El nuevo Gobierno de la Ciudad Autónoma ya es oficial tras la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial de Melilla y la toma de posesión de sus cargos llevada a cabo en la tarde de este lunes en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea. Los nueve consejeros del nuevo Ejecutivo de Juan José Inbroda y los 14 viceconsejeros han jurado o prometido sus puestos. El primero en hacerlo bajo la fórmula de promesa ha sido Manuel Ángel Quevedo que ostentará la vicepresidencia primera del Consejo de Gobierno y la Consejería de Medio Ambiente. Acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos, guardar fidelidad al Rey y cumplir las funciones de vicepresidente primero del Consejo de Gobierno y consejero de Medio Ambiente de la Ciudad de Melilla. Acto seguido respondiendo a la llamada del secretario general de la ciudad ha jurado su cargo Pat Velázquez que ocupará la vicepresidencia segunda y dirigirá la Consejería de Presidencia. Fielmente a España y a la ciudad de Melilla, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes, respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y guardar fidelidad al Rey y cumplir las funciones de vicepresidenta segunda del Consejo de Gobierno y consejera de Presidencia y participación ciudadana de la ciudad autónoma de Melilla. José Antonio Jiménez Vichoslada ha ido nombrando uno a uno a los siete consejeros restantes, Daniel Conesa, Francisco Javier González, Sofía Cedo, Antonio Miranda, Fadela Mojatar, Daniel Ventura e Isidoro González. Acto seguido ha continuado la ceremonia con los 14 viceconsejeros, comenzando con Francisco Villena y finalizando con Francisca Conde, que será el único cargo de este Gobierno que no tenga dedicación exclusiva. A la conclusión ha tomado la palabra el presidente autonómico para agradecer la labor del Gobierno saliente y dar la bienvenida a su nueva estructura, adaptada, según ha recalcado, a los nuevos tiempos. A los nuevos dirigentes de la ciudad autónoma les ha pedido suerte, esfuerzo, trabajo y éxito que reportarán en el éxito de los melillenses. Este Gobierno doy la bienvenida a las compañeras y compañeros que por primera vez están en el Gobierno de la ciudad autónoma. Les digo que es una tarea apasionante, que es lo que mejor se puede hacer en la vida. Es el ser un Gobierno de la ciudad o de cualquier institución. Es como si cogiéramos un trozo de arcilla y lo pudiéramos moldear para hacer algo interesante, bonito para los demás. Así que bienvenido a todos por estar aquí en este nuevo Gobierno. Deseo lo mejor, muchísima suerte, muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y mucho éxito en cada una de vuestras funciones, porque eso será el éxito de los melillenses en general.